Creo que lo tengo por ahí. Creo que es símbolo de exclamación PC. Si no me equivoco. Déjame chequear los números aquí. Sí, símbolo de exclamación PC, corillo. Símbolo de exclamación PC. Ya, ahí está. Ese es el comando, corillo. Ese es el comando. Eso es todo lo que tiene mi PC de gaming, corillo. La de streaming yo creo que no está, pero no es necesario. Solo la de gaming. Vamos allá. Vamos para encima. Dímelo ya, Fede, papi. El mío está en mis manos con el control de PS4. Increíble. Eso es parte de ese aquí. Déjame invitarte por ahí, bebo. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, corillo. Dos que me den join. Quien sea, quien sea. Me voy a quedar con Sequi hoy. Tengo que me quiero andar join por ahí. Nos vamos de una para River. Cuando, cuando lo escuche. Este papi está ahí pompeado con el juego que estamos matando. Literal, 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 literal. Dímelo, Gilberto, bebo. Oye, se la vive. Cuando ganamos y cosas, es muerto. Wilfred, papi, buenos días. Ha hecho sí, hermano. Gracias a ustedes, hermano. Esto sucede por ustedes, ¿verdad? Casi 200 personas ahí vacilando por un buen rato. Literal, cuatro horas nos tiramos. Quiera tirarme un poquito más, pero había que trabajar, corillo. Si no, me tirara un poquito más. Pero, en verdad, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Ponme en la segunda ronda o la tercera. Dale, papi. Dale, ya está. Me voy a quedar con Seki solamente, Sammy. Si te quieres apuntar para ahora o para la segunda ronda, la tercera, la cuarta, la quinta ronda, como tú quieras. Apúntame en la segunda con Sammy. Dice Chris. Si Sammy está por ahí, que le dé para acá. Ponme en una de las rondas disponibles que tenga. Ahora mismo, papi. Esta es la ronda que tengo disponible ahora. Déjame saber. ¿Nadie quiere jugar? Estamos haciendo... ¡Tengo unos canales! ¡Sammy, Sammy, Sammy! ¡Sammy, avanza! ¡Sammy, ese es Sammy! Bueno, tengo que prender. ¡Ay, mi madre! ¡Seky, Seki, Seki, Seki! ¿No dormiste para ahí? No dormiste, papi. ¿Qué mané? ¿Qué mané, tío? Pero cuando terminamos de jugar... Dímelo a Michael, papi. Dímelo a Raymond. Dímelo a Jesús. Saludito. Mientras salen, ¿a qué es la que hay? Me fui a Sergi. Acá ahora que yo terminamos jugar. Yo jugué privado, pero me tocó con unos locos ahí y después como que tumbaron el par y como que se cayó todo de momento. Corillo, ahorita, ahorita en la tarde, pero no sé que no lo interrumpa, Corillo. Ahorita en la tarde, creo que a la una, no sé si a las doce o a la una de la tarde, que mayormente el store lo cambia. Creo que viene lo de Terminator. Lo de Terminator, si no me equivoco, viene hoy. Soy bien pendiente. El directo, Chris, papi, quítalo. Soy yo doble. Me envuelvo, me envuelvo a seguir, me envuelvo a seguir, me envuelvo, papi. Discúlpame. ¿Qué tal, Christian, papi? No era mi intención. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú quieres jugar con Carioe? Dale, Sammy, te espero, papi. Te espero. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué, qué? Un día voy a poner el nene tuyo y voy a jugar con el mío. Cacho, papi. Yo lo digo al hijo mío, después que no seas campero como el pai, estamos bien. Yo le voy a enseñar a la puchar, a que puchee, olvídate. Papi, no, ningún campeo, papi. No, no, papi, eso solo tienes que enviar a... Cuando digan, papi, tú eres mejor que tu pai, así es que, tiene que ser mejor que yo. Oíste, se lo envía a Problemático para allá para que lo molde, porque cuáles de que Problemático... No, papi, no, es que Problemático me lo va a frustrar, Problemático me lo frustra el nene mío. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Baby, ¿pero qué tú haces, baby? No. ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué pajo? Estoy usando la... La UCI. La UCI, la subieron. No la he probado, baby. No la he probado. Papi, ¿tú te acuerdas de la Milano cuando la Milano estuvo en sus pies que estaba viva? Si te tocaba, papi... Básicamente, básicamente, la Milano ahora es la UCI. La UCI. No, papi, no te vamos a decir, la UCI es la Milano, básicamente. Dale. ¡Cállate! 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 Papi, el hijo mío, el hijo mío, el hijo mío, le voy a mandar a hacer una ropita que va a tener la mitad de los Yankees, la mitad de Boston, para no tener problemas con la May. ¿Tú me entiendes? So, bástalas así, por un tiempito, hasta que él decida. Yo espero que él decida a Boston, si no va a desheredado. El vacilante va para allá, cariño. Vamos al mambo. A ver cuántas partidas nos podemos ganar hoy. ¿Dónde están los Yankees? ¿Dónde están los Yankees de aquí? Los bostonianos, por favor, como yo, aunque estemos chavados, yo espero que representen su gorra, su equipo. Porque tampoco el hecho de que, porque estemos en el suelo, no quiere decir que se me van a cambiar de equipo. So, ¿dónde están los bostonianos míos y los yankeistas? ¿Dónde están? Hablen claro. Ya, conmigo está chavado porque yo soy mi bostonianos. ¿Ven el contacto? Chacho, mano, el boston está más chavado, papi, que... Mira, hay que bloquear a Mari. Ya empezó con Yankees. Hay que bloquearla. Los Yankees están duros, mano, los Yankees están duros, están duros por ahí los Mets, están Houston, que están dando en la madre. Hay equipitos chéveres, equipitos chéveres. Me gustaría, yo sinceramente, y con el dolor de mi alma lo voy a decir, pero me gustaría que los Yankees ganaran otra de estos, porque tienen tiempito, porque tienen tiempito que no ganan una. Pero me gustaría verlos ganando otro campeonato. El último fue en el 2009, si no me equivoco. Me gustaría, me gustaría verlo, me gustaría verlo, ¿verdad? Fuera, fuera, fuera de relajo. Me gustaría ver a los Yankees. Es raro ver a un bostoniano decir eso, pero, pues, son mis deseos más sinceros para ellos. Vamos allá, corillo. Dale, Gilberto, dale para mí. Yo me voy de la noche. Digo, digo. Ok. Mira, yo me voy de la noche, cuando él me iba a ir, y después me quedé hablando con uno de los muchachos ahí, que sí, y yo me quedé jugando. Sí, yo jugué, yo jugué una privada esa. Fugué como dos pancí, digo una partida. Pero me tocó con una gente ahí, y tengo que la tumbaron de momento, y después la volvieron a tirar. ¿Sabes si yo? Yo estaba, yo estaba, yo estaba, yo estaba aquí a la vuelta en la privada, porque estaba usando la, la red de nuevo, las cometas. Sí. Ay, pero el alto, ¡qué papá! ¡Este humo! ¡Este humo! ¡Este humo! ¡Oh, yeah! ¡Ah, paga! ¡Ya, paga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué es lo que hay, papi? El año de Aaron George fue bien duro, papi está durísimo. Yo lo admito, está durísimo, papi. ¡Vámonos para México! ¡Vámonos, Michael! ¡Vámonos, Samuel, papi! ¡Aaron George está duro, papi! ¿Qué? ¿De dormir como cuánto? ¿Qué? Yo me levanté a la clase ahí en punto. Dímelo, Giovanni, bebu. ¿Has hecho uno, tres o cuatro? Quita la marca del carro, gorillo. Voy a dar el servicio. Voy para el servicio, gorillo, del servicio, del servicio. ¿Qué? ¿Está hecho ahí, gente? No. Ok, ok. ¿Por qué era muy caro? No se duermen, gorillo, no se duermen. ¡Tenemos casi los chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Tenemos que estar aquí! ¡Objectives found! ¡Move to the next location! ¡Objectives found! ¡Move to the next location! ¡Faltan 100 pesos, Lopi! ¡Faltan 100 pesos para Don Yui! ¡Enemy UAV action! ¡Canada 100 pesos para Don Yui! ¡Tenemos que estar otra persona! ¡Move to the next location! ¡Con bo center, burro! ¡Move to the next location! ¿Cuáé están ellos, papi? ¿Están allí? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Buffet! ¡Desita Throughdy en la madre, hermano! Está bien dado, papi! ¡Diablo, me lo he quitado! Están ahí debajo, están ahí debajo. ¡Quintote, yo voy a escucharle! ¡Aquí no tenga placas! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... La gente en el coge... ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven ahí! ¡Ven ahí! ¡Ah, chute, ustedes no escucharon por el lado que era! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Ven más! ¡Malada mía! ¡Malada mía! No vi eso. Lo viven tarde del otro. You're redeploying. I can't mean something. Es aquí, voy contigo, papi. Ahí vamos, papi. Me estoy plaquiendo, me estoy plaquiendo. ¿Cuántos son, papi? ¿Cuántos son? Ahí vamos, voy, aquí me está. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿No? No, no, no. ¡No, no! Aquí está. Me pago por el alex. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. No me voy a comprar. ¡No me voy a comprar! ¡Tiene una de las decho! ¡Vamos! 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 ¡Eneviu au! ¡No, no sirve! no 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 tu mono de espalda enemigo avv no no están arriba el techo están arriba el techo el techo perfect top 25 un par de un par de un par un par de un par de un par de un par de unos un par de un par chico un par está bajo de mi, está bajo de mí, está bajo de mí están campeando, están campeando está aquí, va a Caryo, por la escadera está aquí, está abajo está arriba, está arriba, está más placa está arriba, está más placa está arriba, está arriba está arriba, está arriba, está arriba se oscuro está arriba, está arriba está arriba falta otro, falta otro papi, falta más gente, falta más gente, no era ese no, no está aquí, no está aquí, no está aquí no era ese no era eso papi no, papi se cae no, hombre dímelo, Carlos, papi enemigo UAV activo enemigo UAV activo Vamos a rotar, vamos a rotar para acá abajo. Tengo gente aquí delante. No tengo mis Perk manos, va a estar bien lento. ¿Dónde papi? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! 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 Justo, no, no lo tumbe. Está aquí papi, está aquí. Te me van a puchar papi. Te van a puchar, se van a puchar. ¡Lograo, loograo! Vienen por ahí papi, vienen por ahí. No se confíen. Se tiraron, se tiraron, traen el techo a nosotros. Techo a nosotros papi. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Voy por ahí, voy por ahí papi Tienes una segunda oportunidad Máquenca Tengo alguien conmigo No hay gente aquí Aquí tengo gente ¿Dónde papi? ¿Dónde? Yo no voy a ir ¿Dónde? 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 ¿Dónde está, papi? Le di, le di, rompí nada más Eres tú, ¿verdad? Ah, es camping ¿Dónde están ellos? Están adentro de Deacon, ¿verdad? Lo vi, lo vi Están maravilloso Roti Ruim ¿Hay alguien que no hay lugar? Ahí uno está arriba Hay una barra Unfrente ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen por Deacon, por Deacon, gorillo, Deacon, 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 Deacon. ¡No! Mi propio... No, así me fue mi propio precision, cabrón. Este es mal carajo. Diablo, se olvidó ahí, cabrón. Mi propio precision. Ahí está abajo. Está abajo, está abajo, papi, está abajo. Es el único, es el único, gorillo. I'm on the enemy's tail. Ya en un momento olvidé de que tiré el precision literalmente ahí al lado mío y decido pucharle por ese lado. Pa joder. Que jodienda. Dímelo a Joshua, dímelo a Aurelio, papi. Anthony, ¿qué es la que hay? Saludito a Jose. John Omar, gracias por el live, bebo. Dímelo a Jimito. Bueno, tío, bueno, tío, bueno, tío. Ha hecho vos recinta ahora del... Yo tiré el precision ahí. Bueno ahí, chaco, bueno ahí. Bueno ahí, chaco, bueno ahí. Te quedó buena esa jugada. Lo tiraste literal, brother. Cuando lo tiré y él decidió pucharme por el otro lado. Hice el error. Papi, ¿pero viste eso? El escopeto lo resuelve todo, papi. No, papi, es que las escopetas están bien, bien duras. Le hicieron un buff demasiado, demasiado ridículo. Y la gente está, ah, está usando escopetas. Y ustedes usando las más de 1.50 esas, las de Soligo en Akimbo. En Akimbo, sí, 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 sí. También están duras esas. Por eso trato de a veces no puchar como que el lugar es bien cerrado, papi, porque esas shotgun, papi, te descojonan. Te descojonan bien duro. Dale, voy para el segundo grupo ya mismo, gorillo. Tiro este jueguito y los busco. Si te doy uno del pecho a la cabeza, vas de una. No, de una, de una, papi, de una. Está tumbado. Y tú le tienes fuego, ¿verdad? ¿Tú le tienes fuego? Sí, sí, sí. Usted es bien tóxico, usted es bien tóxico, usted es bien tóxico. Sí, papi, no, oye, la gente escucha el boom, boom. Eh, vámonos, 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 gorillo, escopeta, escopeta. La jodienda que no te deja plaquearte, mano. No te deja plaquearte el fuego a veces. Esto está cañón. Eso es lo tóxico del fueguito a veces, viste ahí. Por eso que mucha gente... Mira, la gente odia las cadencias, pero son buenas porque cuando tú estás... Son buenas, aunque te bajan cadencia, pero en verdad te hacen un daño demasiado duro. Y si estás así de vida, papi, vas para el piso. De una, de una, Bebo. Bien dura, bien dura. Pero para el que le sale bien a la jugada, pues, bienvenido sea, literal. A ver, me falta el... Me falta el... A ver. Yo estaba usando, papi, el... La culatar. Ahí del... La culatar. Practice while you can. You'll be entering the field a little bit. Vamos a encima. Yes. Me haces más mentales. Mira, me voy a ir, me voy a ir con el MP5 de Colwell. Digo, me voy a ir con el MP5 de Colwell, esta vez. Watch the sky. Para desbloquear el último banner que le falta, que hubo unos espectros raros. Y estoy bien mago para hacerlo. Es una que estoy echando con la... M4A1. Es difícil. Está por la... Es que está bueno, la mano quiere ver el móvil. Watch the sky. Está super super en la bala. Voy con la IMAX, con la IMAX y la MP5 de Colwell. Dímelo Joseph, papi. Saludito, saludito. Buen día, papi. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver esa compartida. Si tenemos la primera win de hoy. Los ocho mil resenciones. ¿Qué crees? Vamos, no confío mucho en la MP5 de Colwell. Pero hasta que no la vea relucir. No sé si es buena o mala. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Por lo creme, está buena. No, la buena la voy a notar, que es tan rápido tumba, eh. Es tumba rápido, por lo creme. Increíble. No vamos. Go, bro. No, la voy a perder. Va a perder esa dirección. Like the BRUHA, el es manejante. It hurts, cara. puye a me. Qué guapo, mano. Bueno, Sammy, se metieron en ahí. Papi, papi. ¡Mierda! ¡Cacia la madre! Casi me muero yo de nuevo con mi propio... Casi me muero yo con mi propio... Sí, papi. Yo estoy bien suicida. Yo mismo me meto. Necesito... Necesito placa, brother. Necesito placa. Quítame los de estos agarios, papi. No, quítame los de scultrys, hermano. Quítame los de los killshirts que hay. De una. ¡Cogete ese bounty! ¡Cogete ese bounty, papi! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Cayendo uno en el techo! ¡Es para el enemigo aquí! ¡Están en el techo! ¡¡Есть es! En la cara, en la cara, en la cara. 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 Hay que sacar a la cara. Sí, sí, sí. No, no, está aquí papi, está aquí. Hay un mover aquí. Buena papi, buena. Está roto, está roto, está roto. Yo lo veo, yo lo veo. Voy a puchar papi, yo voy a puchar. Mira, mira, me mata casi con la monjería esa Lo mataron, ¿o qué? ¡Tenemos los chavos! 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 ¡En el carrito! ¡En el carrito! ¡Tenemos los chavos! ¡ Ôl,l. ¡Ale, confrontamos! ¡Parece que café está en Whoa secondly! ¡Ale, espécie, eh, es ! No, 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 me tomo, me tomo, me tomo, me tomo, salio, 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 maté el pano, maté el pano, no olvídate, salió el pano, es bien lenta, la ambifighter cover es bien lenta, es bien lenta, es bien lenta, me quedo con la blitzing, es más rápido, va a correr. No papi, yo la tengo como, se supone que, se supone que me guste. Dímelo Jensi papi, que esa pala hace 50. Ya ves, las dos cayeron ahí, es en serio que las dos cajas cayeron ahí. Cabrón, brother. Vamos papi, vamos de aquí, vamos de aquí. Vamos de aquí. Ah, esto está tan lúdiao, viejo, tan lúdiao. Dímelo Jensi papi. No, F***. Ay, Qué estábola yo. Enemy dropping into the air! ero en defiendeasts. Te lo pongo. ¡Educida con la batalla! Primera. ¡Perome a pillen con una сдc angle! No, yo me voy de aquí. Sigue rotando, sigue rotando papi, sigue rotando. Voy por ahí, gorillo, voy por ahí. Voy, voy, voy. Tengo una amiga de Gonzalo, eh, Gonzales papi, saludito. Voy contigo, Jensi, voy contigo. Tengo que leer eso papi, tengo que leerlo, tengo que leerlo. Tengo que leerlo papi. Eh, diablo, falta chavo, huevo. Mira, 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 mira. No hay chavo papi, no hay chavo, no hay chavo, no hay chavo. No hay chavo papi, no hay chavo, no hay chavo. Holy moly, estoy por ahí papi, yo. Hay gente en bio papi, hay un, hay un... Yo creo que hay gente en bio, porque hay un... Mira para aquí, lo vi, lo vi, lo vi. Estaba aquí en Nikon papi, se va aquí. Al frente, al frente, al frente, en Nikon. Son dos. Ya, lo más, no le tiré. Son dos papi, son dos. Son dos. Son... Ya ves que mal es la jodida Valgo ese. Son dos papi. Son dos. Bueno, bueno papi, bueno, bueno. Tenemos garritos, garritos, garritos. Tenemos gente, tenemos gente. Venga, 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 corre, corre, corre. Todo chavo, venga, counseling Smith. Son cuatro, cero. Bueno papi, buena, 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 bueno. Compren, 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 compren. Estamos dos mal, tiene burdenção. Este aquí tenía unos chavos, bueno. Vamos, tienen unos chavos, compren. Toma, 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 toma. Toma papi. Toma, toma, toma. No me gusta, no me gusta el MP5, no me gusta, me cago con las mías, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No vas a tomar el night? Dame tu barrio, por favor. Voy por ahí papi, yo, con el estilo Maestro. ¿De dónde se ve? El 30. ¡Jerida más suerte! ¡Qué clase! GG papi, gracias por esas 2,000 estrellotas, bebo. Ehh, no papi, Uriel, juego en PC, bebo, juego en PC. ¡Sin truco ni nada raro! I'm moving! L-I-U-A-V, en el baño. ¡No, no, no es necesario tirarse nada de eso! ¡Ah, espérate, diablo! ¡En el baño, papi! ¡En el baño, en el baño! ¡Copia! ¡En el baño! ¡Está seguro! ¡Está solo, papi! ¡Hay gente en el baño! ¡Está en el baño, papi! ¡Está cagando! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está seguro! ¡Está arriba! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡En el resto, papi! ¡Aquí, aquí! ¡Cabrón, abrón, abrón! ¡No, papi! ¡Te enfrentarte con la mano que tú podías enfrentarle! ¡Como! ¡El bounty, papi! ¡No, papi! ¡Hombre, hay gente arriba, papi! ¡Hay gente arriba, hay gente arriba! ¡Copia! ¡Es un eficaz! ¡EresDER venir, frente! ¡El Academy, Lord red office! ¡Cca sense! ¡Demonosos, papi! ¡Right! ¡Cabrón, abrón! ¡Soy con la vuelta y se me bode a todo el mundo! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Regón, te alrededor, papi! ¡Set en el baño, �isía! En el carrito, arriba, arriba, arriba en el carrito, arriba en el carrito, arriba en el carrito, en el portátil, está ahí, está ahí, no hombre, salgo ahora, está arriba aquí, arriba en el team papi. Déjame salir, déjame salir, déjame salir. Ahí, ahí está arriba. Placen, placen, placen. Yo aquí, yo aquí, lo vi, lo vi. Te lo voy a marcar, te lo voy a marcar. Mira aquí, mira uno aquí, mira otro aquí. Aquí está, aquí está. We got an SMG, bounce about. Vamos, vamos a aquí, vamos. No tengo placas, Evo. Aquí, aquí, muchacho. ¡Empícate aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está bien, vamos! ¡Está bien, vamos! ¡Están viendo por acá atrás! ¡Hombre, Pavo! ¡Están arriba, Pavo! ¡Tenemos que... ¡Tenemos que... ¡Mira, aquí está la marca, Krey, papi! ¡Tu marca, papi! ¡Tu marca, tu marca! ¡Tu marca! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Vamos! ¡Patient, Jens! ¡Vamos, papay! ¡Vamos, papay! ¡Es que la marca está en los ojos! La reinforzación está en camino. ¡Los Jonés,! ¡Mira, pues, tu cálida. ¡No voy, papay! ¡No voy! ¡No voy, papay! ¡No voy a ver! ¡No voy, papay! No me voy a tirar de arriba. No me voy a tirar de arriba. No me voy a tirar de arriba. Pues sabía, cabrón. Estoy cubierto, estoy cubierto. Se van a tirar. Presente que no se tire, papi. Qué mierda, bro. Qué mierda. No me voy a... No me... Qué mierda, cabrón. Tienes 12 mil. Tienes 12 mil. Uno de ustedes tenía... ¡Dame! Qué error, cabrón. Hay que ver ahí. ¡Dame! Ah, ahí van todos. Tienen sniper casi todos, papi. Ah, mala mía, mala mía. Fue malísima. Dímelo a Naxx, tí. ¿Qué le haces, mamita? Ay, Dios. Está chotado. En Deacon, papi. En Deacon. En Deacon, papi. Es que habían rotado. Había algunos que habían rotado ya por debajo. Pero mala mía, bebo. Dímelo, Cavi, bebo. Gracias, Kim, por compartir, mamita. La jugaron bien, por favor. No, no. Buena, papi. La jugaron bien. Tenían que limpiar esa gente. El círculo estaba bien pequeño. Tenían que hacerlo. Pero bueno, yo se la doy, se la doy. Para el segundo grupo, Corillo. Pa, 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 pa. Johandy, 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 Johandy. No sé si había alguien antes de Johandy. No sé si había alguien. Pero si no, pues, denme en join por ahí, Corillo. Dale, gracias por la invitación. Dale, papi. Por lo menos ganamos una, mano. Bueno, por lo menos hay una en blanco. So, GG. Mándale un saludo a Joshua Cari, que está de cumpleaños. Uy, duro, Julio, papi. Feliz cumpleaños para Joshua Cari, que anda por ahí. Creo que anda por ahí en el chat. Feliz cumpleaños, bebo. Muchas bendiciones para ti, papá. Mala mía, creo que no había leído ese comentario, mano. Mala mía, Julio, bebo. Mala mía, Corillo. Dale, dale. Ghost, ghost, sí, ghost. Giovanni, si no me equivoco, ¿verdad? No, Gilberto. Gilberto, 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 Gilberto. La mala mía, espérate. Yo sabía que iba por ahí el asunto. Dale, dale, dale. Vamos pa' encima, Corillo. Vamos pa' encima, vamos pa' encima. Déjame piñarte ya mismo por ahí. Yo soy el único, el único streamer que se tira un propio Airstrike. Y se lo pega el mismo. Nada, nada malo, nada malo. Vamos pa' encima. Vamos pa' encima. A los muchachos que entraran, ya saben cómo Cario está jugando. Sí, mano, mano. Mala mía. Mala mía. No, mira, dale gracias a Dios que no cogen damage los panos, viste, con esa pendejada, viste. Porque si nos morimos todos. Están suicidas. Están suicidas, viste, imprisoned. Con los, con el, con el damage. Cario ahora es con, con los precision y con los, 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 los clusters y todo eso. Yo estoy que si se pudiera dispararse uno mismo al pie, papi, me lo hiciera, ¿viste? Así ando. Así ando hoy, corillo. Tú sabes que yo vi un meme. Yo vi un meme de los otros días que decía... No, pero eso, Uriel, papi, no es necesario utilizar el hack, mano, en verdad. Mate mucho, mate poco. Importante jugar limpio. Ya, se acabó. Vamos al mambo. Yo no soy como Sexy. Sexy es el que anda con trampa. Yo ando con trampa, pero se llama, se llama VLK. Debe, papi, me la va a llevar mierda, mierda, mierda. Gracias, Miguel Bebo. Gracias por ese follow, papillo. Qué charlatanes. Gracias, pude cambiar los cupones así, que esta es la ñapita. Qué charlatan. Gracias, Bebo, por esos 200, Bebo. Qué charlatan. Eh... Enemies soldados, de hoy. Eh... Eh... Hacho, para las dos de la tarde. Hacho, las ganas mías. Ganas mías de quedar, me bebo. Eh... Bueno, tú me dijiste la segunda o la tercera. Yo no sé cuál era la... cuál era. Si quieres darme la tercera, papi. Y después de esta te busco, de tres huequitos. Tú me dijiste la segunda o la tercera. Yo, déjame ver. Yo creo que él no ha llegado a su casa todavía. Vamos a ponerla para la tercera. Yo, para la tercera te busco, Bebo. Alguien que quiera acompañar a... 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 A Wilfredo. Para la tercera. Me avisa... Oh, mira. Eh... Pablo, papi. Pablo, ya está, Pablo. Ya está, Pablo. Iguati para la próxima. Maravilla. Dale, Pablo. Te busco después de la otra onda, Bebo. Bueno, Davey. Saludito cable, papi. ¿Quién es la que hay, Bebo? O malmota, ¿qué es la que hay? Vamos, vamos, vamos. ¡No animas! Hacho, hubieras dejado wind de ayer para hoy, mano. No, te jodiendo. Tú estás para las 5 de la tarde, chacho. Vamos, Pacino, por Dios. Vamos, que Jorra va a romper el récord hoy. Récord mundial. Vamos a estar bien. Vamos, Jorra. Voy por ti. Vale, vale, voy para hoy. Voy aquí, papi. Ok, mal cálculo de... Ok. Tengo caja de bala, papi. ¡Eh, charlatán! Yo pensaba que tú la tenías hecha. ¡Qué jodida esta! Yo pensaba que tú la tenías hecha. Mira, mira cuál era. Los chavos, los chavos, corillo. No tenemos chavos todavía. Quedó bien, nada. Toma, toma. Dejé a los chavos ahí en el carrito. Sí, ahí hay chavos aquí. ¡Hasta 500, corillo! Uno de esos pisos, uno de los pisos. Debe de haber 500. Arriba, arriba de mi hay una caja, papi. Arriba de mi hay una caja. Ya, ya, ya está, ya está. Dale, dale. Compren, compren, compren. Yo no tengo chavos. Hay gente en Bayo, papi. En Bayo no hay carrito. Podemos pucharle con el Lord Out. Mira, caja de bala aquí, caja de bala aquí. Aquí. Enemy UAV, acción. Vamos, chale, siente. Ahora sí, mano. Enemy UAV, acción. No sé, tiramos un de estos aquí. Sí, 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 sí. Este tipo no sabe ni jugar. Este tipo no sabe ni jugar. Este tipo no sabe ni jugar. No se mato el mismo porque... Ok, de Deacon, papi y de Deacon tiraron. ¿Tenemos chavos, tenemos chavos para el Yui? Ya, pero no hay carrito, mala mía. ¿El carrito? ¿Qué es el regalo? Hombre, hombre. Voy por ahí, voy por ahí. Estoy pillado, estoy pillado con la pendeja de esto. No, 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 no. Eh, los chavos para el Yui, querido. Tienen los chavos ahí. Hombre, nos fuimos. Ok, mira de aquí, papi. Mira de aquí abajo, mira de aquí abajo, papi. Voy a ir a la cinta. Otro más. Está en el carrito, papi, está en el carrito. Enemí UAV active. Está arriba, está arriba, está arriba de nosotros. Está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Entra en la casita. Keep your senses sharp. Un enemigo team is tracking new location. UAV is out of fuel. Retirar de suplice. Arriba, arriba, arriba. Ok. Marica. Hombre, vámonos por ahí. Coge el helicóptero. Coge el helicóptero. Coge el helicóptero. Coge el helicóptero. El tímulo ascender. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Echala, ja! ¡Psyche! 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 Ok, sobre todo. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Enemy UAV action! Dímelo, Pablo, ¿qué hay? ¡No, paida! ¡No, paida! ¡No, paida! ¡Psyche! ¡Oh, paida! ¡Buena! ¡No! ¡No, paida! ¡Tenía que bajar, paida! ¡Rapido! ¡Abajo! ¡Ala mía, a la mía! Son Domi, son Domi, papi, son Domi, son Domi, segundo nivel, papi, segundo nivel, segundo nivel. Buena, buena, son Domi. Ese mismo era Bebo. Buena. Hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba. Down, down, papi, down. Buena, Cargo. Haga bajo, papi. Tenga, cabrón. Tenga, gente a frente, gente a frente. Me tiré pa acá, me tiré pa acá, me tiré pa acá. ¿Cómo has perdido tu camino? Estás seguro. Mi muñeca creo que está gordo, brother. No te duerma, go, papi. Tienes uno contigo. No te duerma, no te duerma. Tienes uno contigo. No, no, usted tiene uno. Tienes uno contigo. No, no, vos tienes uno. Tienes uno contigo. Tienes uno contigo. Tienes uno contigo. Hay gente en el oro, ¿verdad? Sí, hay gente en el oro, hay gente en el oro, papi. Nada, ni son dos. Conmigo, háblos. Conmigo, hay gente en el oro. っけ. Conmigo, conmigo. Conmigo. convincedo. Allá, vaya, wrő. Llora, 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 vámoni. Llora, ¡entra, papi, vámonos! Llora, no importa. Dispárate con la vista. Dispárate con la vista, brother. Dispárate. Esa no es excusa de que no tiene pistola, disparale con la vista, fíjate. Oh, my Jesus. Qué diálogo, qué tiro está ahí. He hit the new safe zone. Gas is closing in there. Enemy UAV active. Oh, Dios mío. Armor, here. Copy gas drop. Enemy UAV active. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Compren, compren, compren lo que quieran. Quiero un UAV, lo que sea. No hay nada. No había mucha gente que no me sentía. No sé si es que hay. No hay nada. 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 ¿Dónde está el otro? El pan, el pan, el pan, el pan. Dale, presión, presión, presión. Ok, ok. Está otro banty, está otro banty. No hay nada. No hay nada. Enemy UAV active. Bounty target. Lo vi, lo vi, lo vi. Aquí ya habla, están todos aquí. Otra, 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 otra. Bounty target is down. Están todos, papi, aquí. Están todos aquí. Se ha caído. 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 quién es le llamo. Vamos, vamos, vamos. Fue buena, fue buena, dijimos lo que debí, papi. Lleva a veintiuno, espérate, lleva a veintiuno, el pana. Lleva a veintiuno, papi. Vamos a moverlo, vamos a moverlo, vamos a moverlo. Vamos, un requecito, que esto se va a poner bueno. Ese es un requecito, que esto se va a poner bueno. Lleva, llorra, llorra se fue en donna, papi, yo. Repuesta, repuesta, repuesta. Veintiuno? No, no, es bueno, es bueno, es bueno. Bueno, es bueno. Vamos, un bicho, bueno, papi. Papi, no. Vamos a moverlo. No, papi, no. ¡No, papi! 8 stationism. A mi me metió dos cabezas brincando, a Karen se metió dos cabezas brincando, y al toque he visto morir a lo que he hecho. Ah, que jodió, yo lo... 8 stationism. Ganaron, ganaron. Ay, moriste con los panchos. Diablo perdió, perdió el juego, brother. Por afrentao. Eso le pasa a la gente en maya. El yorra con... El yorra, representando la dona. Está calentando, qué cojones. Sí, 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 se ve legal, se ve legal. Se ve legal. Pero recuerden, corillos, recuerden, recuerden. Es más fácil, es más fácil identificar a alguien que tiene aimbot que alguien que tenga Oaxac. O sea, puede ser que la persona que vean por ahí, esté legal, sí, pero hay un 50% de que no. O sea, está en... Como que en veremos, está en veremos. Muchos de ellos no son streamers, muchos de ellos no son streamers. Y pueden tener Oaxac, y darles la madre a todo el mundo, y nada, y seguir por ahí. Mira, lo que pasa... Lo que pasa es que... Bien, bien. Eso está 50-50. Bueno, el símbolo de TikTok. El problema de TikTok es que como la gente ve mucho de los hackers, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La gente ve los videos de los hackers y todo lo otro, y esa gente que hace mucho contenido de TikTok, pues se dedica a su contenido de TikTok. Bueno, casaron a uno, casaron a uno, que es de TikTok. Hacían unas cosas brutales. Pero eso son los de TikTok, sí. Y mira, cogía la cuenta de la novia, planificaba todo, y de repente... Yo creo que es el tipo que se tiraba en Birddanks por el edificio, y tiraba... Hacía un 360, y hacía... Sin apuntar. Ese tipo estaba... Él estaba jaleado. Sí, tenía en voz. Ese tipo tenía en voz. El de la novia. Tú dices el de la novia. El de la novia, sí. El de la novia, ya, ya, ya. Lo que pasa es que la novia lo choteó. Yo no, que ya no es novia de él. Ya no es novia. Sí, que subió el video con el tipo usando el Harvey, haciéndose el loco con el Harvey. ¿Ese es el que tú dices? No, no, ese es otro, ese es otro, papi, ese es otro. Yo sé cuál tú dices, yo sé cuál tú dices. La novia también lo ha hecho, tío. Corillo, si vamos a utilizar trampa... Quédese con la pareja, vieron. Quédese con la pareja. Quédese con la pareja, si vamos a utilizar trampa. Acho, bien duro. Un crash de Cronus 6, acho. No, pero mira, si tú eres, si tú eres, si tú eres, si eh, eh. Mira, Mato, si eras tú, si eras tú, si eras tú, si eras tú el que estaba jugando. Tranquilo, no te estoy acusando de nada. Solamente te estoy diciendo que hay personas que no son streamers que utilizan WoHack. ¿Entiendes? Y tú no sabes cómo identificarlo. El WoHack es bien difícil de identificar. A menos que en verdad sea bien chalipelado. Pero a estas alturas, WoHack es WoHack. WoHack es WoHack, así que... No, pero por eso, por eso, hay personas que no lo son. Hay personas que no lo son. Siete, papi. Hay personas que no lo son. Pero en verdad, si estás legal, papi, si estás legal... Duro, papi. Juega bien, juega bien, juega bien. Fue buena, fue buena de él. Si está legal, está bien, papi. Si está legal. Siempre y cuando estén legal, corillo. Yo se las aplaudo todas. Me pagan 10 mil pesos. Si están legal, estamos bien. Si están legal, estamos bien. Dímelo, Johan, bebo. Saluditos, braves. Dímelo, Chelo. Saludos, saludos, corillo. Si hay alguno por ahí que va el nuevo, saludo. Saludos, corillo. Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Resurgence. Control. Jorra quiere control, corillo. Vamos, presidente. ¡No, no, no, no! P Datener! ¡Ahora mismo! Set la pescareda. announces appointment to return theivel brewmaster. Hostile drop into the area. Press para una crítica. Grab that lead one. A kilometres. ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! Espérate, había más gente, papi. Me había piñado uno abajo. Tenemos 200 pesos, papi. ¡200! ¡200! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Las calpas! ¡Está arriba! ¡Tómalos, chavos! ¡Está arriba! ¡Está arriba, papi! ¡Miren de las calpas! ¡Las calpas! ¡Copia! ¡Es una mierda de armas, bro! ¡Está aquí a la izquierda! ¡Está aquí conmigo, amigo! Si Ihr Nomeo asks, ¡Compren primero! ¡Compren primero! ¡Compren primero! ¡Compren primero, papi! ¡C tripge este se bounty! ¡The bounty de abajo, papi! Te recomiendo bajarle un poco el juego. El trato es un poco alto. ¡Está un poquito alto, bro! ¡Está allá, papi! ¡S сорти-minado, me méxico! No, no. No, no. Vamos bien. Compren un, Yuvi. Tengo los chavos en mi opus. Perdón, perdón. Tengo los chavos en mi opus. Tengo los chavos en mi opus. M.I. UAV overhead, hunt them. Enemy advanced UAV overhead, be mindful. Espérate, carro, carro, carro. Ah, yo voy contigo, yo voy para marcha. Qué mierda, bro, se escapa el condenado. Papi, usted está equipado, loco. Tiene hasta... Enemy dropping into the AR. Dele, corte a rod, dele, corte a rod. Gol, el pana, brother, el pana. Ya hablo, brother. Me lo dio, papi, me lo dio. Ya hablo, el pana, el pana, el pana, el pana. Fue que me pinió. Yo creo que el blorao estaba arriba de la casa. Es la cosa, papi. Y eso que lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Lo tomó. Lo revivió, papi. Lo revivió, lo revivió. Mano, bebo. No me di cuenta que él estaba ahí. Lo rompí, lo rompí. Lo bajé un poquito. Me van a saber ahí, cariño. Hombre, hombre. Me van a coger mi lograo. Voy para allá, papi. Voy para allá. Te quiero sacarlo. Co... Qué mierda. Cable en el lograo, papi. En el lograo. Cantre, brother. Qué coraje. La pistolita es esta, bebo. Dame, cobre. Voy para el lograo, papi. Voy para el lograo. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el pan? ¡En la casa! ¿Verdad? ¡En la casa verde! ¡Casa verde papi! Ok, ok, ok. ¡Voy para allá ahora papi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué nivel papi? ¡He trecho! ¡Vamos! ¡Elovin! ¡Vamos! 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 ¡Me tiró papi! ¡Qué tiró? ¡No voy a entrenar a ninguém! ¡No voy a entrenar nada! ¡Quantísimo! ¡Vamos! ¡ đDS! ¡Quantísimo! ¡Quantísimo! ¡Haciendo! ¡Quantísimo! ¡Guantísimo! ¡Quantísimo! Era uno la más, ¿verdad? Que están en la casa Estaba unificado No, estaba unificado No, eran como dos, eran como dos No lo veo, papi, yo no veo más a nadie No, papi, seguro que está abajo, está abajo, ¿ya? Está abajo todavía, sí ¡Adiós, contigo, contigo! ¡Abajo en el carrito, carrito! ¡Abajo de la derecha! ¡Abajo en el carrito, carrito, carrito! ¿Verdad? ¡Abajo, bra water! ¡Abajo de la derecha! ¿Abajo? ¿A dónde, papi? ¿Ya? 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 Compre el Yui, 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 buena Yo le voy a puchar a esta gente aquí, papi, voy pa' acá adelante, voy pa' acá adelante Yo le hablo, papi Arriba de mí, arriba de mí Arriba, papi, arriba Estás arriba, estás arriba, estás arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba ¡Vamos! 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 Dale, ese es... Dale, esperate, esperate ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con esto, papi! ¡Vamos! 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 ¡El objetivo es eliminar el target de bounty! Tengo 3500, papi ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un Juey, tengo un Juey, tengo un Juey, me llevo un Juey, papi A ver, hay que coger la altura, bebo ¡Eh, coge el bounty a la derecha, papi! A ojo, a ojo, a la derecha, el bounty Póngatelo Esta gente están en el carril, están aquí El objetivo es eliminar el target de bauta Hay gente arriba, gente arriba, papi Gente arriba Gente aquí, gente aquí, aquí Va bajando, va bajando, bajó, bajó Está yendo El oro, el oro, el oro Buenísimo, buenísimo, voy por ahí Voy por ahí, voy por ahí Ok No, este está aquí, papi Lo vi, papi, lo vi Buena Trata de... Si, si, un joy Tomalo chavo, tomalo chavo No llevo el precisión Te lo hemos que rotar, papi Te lo hemos que rotar, te lo hemos que rotar Dímelo, Mari, saludito Dímelo, Néstor Eh, si, papi, Open Lobby Estoy rotando con dos, nada más Dale, dale, tranquilo Mete, mano, te van a ir con uno de estos bountys aquí No tengo los perks, mano Positiva ID en el target de bountys Vamos a hacerlo rápido La verdad es, pues, en esta altura aquí Porque si te quedas abajo Yo creo que está, yo creo que está arriba en el... En el techo Yo estoy pegando aquí la tabla que hay algo O no En el techo Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Dao, dao uno, dao, papi, dao uno A uno, al fondo Me da, me da, me da Me da, me da, me da El pan es este El pan es este Te vas a morir, papi Te vas a morir, papi Te vas a morir, papi Ay, papi Vente Vente Gracias, Mari, corazón Gracias, Mari Gracias por darte la vueltita Y esas 50 estrellotas de Mari Sí Ahí está el nene, corío Cumple diez meses el nene Eso sí Vente, papi ¿Verdad, papi? ¿Verdad que tengo diez meses? ¿Verdad? No ¿Verdad, papi? Eh, Jorra, Jorra Te digo ahora, Jorra A ver Let's fucking go El Jorra mató dos, papi Yo Duro, papi Duro, 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 duro Cario, yo creo que Cario celebra más cuando Jorra mató No, yo, yo celebro, yo celebro cuando Jorra mató a por lo menos uno Yo celebro, yo lo celebro Vamos, una más gorillo y roto con el próximo equipo Creo que es Pablo y Guati Gigi, papi Buena ahí, buena ahí, buena ahí Gracias, Bebo Eh, dale, Néstor, papi Quiero pa' la... Después de esta ronda que viene La próxima, Néstor Saludito, Sintron Gracias por ese follow Saludito Dímelo yo, Eloquendo Dímelo, Andy, Pablo, papi Saludo Vamos pa' la otra Mira, Andy, que eso fue robado Muestra el H4, dale, papi Eh, eh, eh Mua Dale, vete con mami 13 de lluvia, mami Dale, papi Papi, eh, me dieron un par de kills robados Y él le tiraba a la gente y se caía cuando le daba yo el último tiro No, mamá, 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 mamá No, mamá, mamá Yo no sé, esa gente estaba utilizando la... 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 la Cooper Pero eso... eso es un arma pa' darle el marker por ahí pa' abajo, veo YOLO YOLO Medio peine para romperle placa y medio peine para daunearlo, literal No, no, pa' pitarla No, no, pa' pitarla No, no, pa' pitarla Un peine ahora de 60 matas dos Eh, bueno Eh, mira, mira, Yorra, di que eso eran dos bots que tú mataste, Yorra, no te dejes, eh Yorra No te... No, lo que pasa es que no era eso Diz que era... Tú no viste el damage No viste el damage No, espérate, no, lo vi, no lo vi, espérate No lo vi, Hacho, no vi el damage, no me fijé ¿Cómo que Yorra eran dos bots? Hacho, no te creo Eh, Corillo, me falta... me falta uno para que vayan con... con Néstor La... una de las partidas Me falta uno, no sé quién se quiera apuntar Mira, Yorra, yo creo que esos dos nos estaban jugando, ¿oíste, Yorra? ¿Eh? ¿Cómo fue? Que yo creo que esos dos nos estaban jugando, ¿oíste? ¿Qué? ¿Qué? Pasé contra... pasé contra... Hacho... Hacho, no hay respeto, Yorra No hay respeto, Yorra, bebo No hay respeto No hay respeto No hay respeto No hay respeto Ay, Dios mío No hay respeto Hola No hay respeto No hay respeto No hay respeto O sea, no hay respeto Hola ¡Qué rap! Las preparaciones terminadas. Acrégame. El ID y mi cuenta me agrega. Yo los acerto aquí. ¿No Michael Cordero, papi? Estoy listo. Dale, papi. Ya estamos. Dale Caby también papi. Entonces va Caby. Va Caby con Néstor, porque Caby estuvo primero. Va Caby con Néstor y... Y entonces Michael Cordero irá con Douglas. De los que caen a los últimos y están parados. Yo creo que... ¿Qué fue? ¡Hacho, Gil! ¡Kil, no te tires esa! ¡Hacho! ¡No te tires esa! ¡No te tires esa! Estaban laggeando, por eso quedaban quietos. ¡Y ya! ¡Ten no sirven! ¡Ten no sirven! ¡Ea, pero yo rabeo! ¡Gira! ¡Ay, Dios la madre! ¡Gira! ¡Avíselo! ¡Avíselo! ¡Rover! ¡Arriba! 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 ¡Tenemos los chavos! ¡Tenemos los chavos, gorillo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cayó alguien! ¡Cayó alguien! ¡Ya conmigo, está conmigo papi! ¡Ten comigo! ¡Noo papi! ¡No, papi! ¡Cay! ¡Arriba! ¡Bien para la cadera! ¡Bien para la cadera! ¿Cuáles son tus enemigos? ¡Hostiles que se caen en el área! ¡Qué tipo de escasez! ¡Mira! Está bien, está bien, está bien, está bien. ¡Claro, mira aquí abajo! ¡Está abajo! ¡Ya lo vamos! ¡Mira eso! ¡Mira el que le cogió! ¡La jodida armadura! ¡Está jugó bien! 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 ¡Está jugóbil! ! ¡Está jugó bien! ¡Étame ahí, yo, yo, yo! ¡Ha, va, va! ¡Le hombres Vous quince! ¡Ha, Saltas H gotta lugar! ¡Está jugó, requiertos! ¡Está jugó bien! ¡Quéựcacje repourse, ¡está ihr���! ¡ confirms... por lo下 Romans antes de enfrente. ¡Hay una navidad,итесь! ¡Na 2000! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay me pate con el jail! Partido bien feo el pana, bebo. Eh, faltan 500 hermanos, faltan 500. Eh, Jorre, ando buscando a Jorre. Yo creo que sean ellos mismos, api. Si, 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 si. Ahí está, una caja arriba. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. Vamos, vamos. Dale, antes que vengan, antes que vengan. Dejen los chavos, dejen los chavos, dejen los chavos ahí, colega. Vamos, vamos. Están en el Lorao, están en el Lorao. No, no metas manos, metas manos. Vamos, coge la jodida de las armas. ¡Ah! ¿Dónde están, papi? ¿Dónde están, dónde están, dónde están? ¿Dónde están, dónde están, en el Loraoo? ¿Están, papi? Se fueron, están abajo. ¿Están? Bueno, me voy a matar, me voy a matar No, papi, hay gente, hay gente Ahora sí Vámonos, 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 te quería asegurarlo antes de esto Vuelve ahí Ah, bueno ¡Eso, hostia! ¡Eso! ¡Tenemos pan yui, cariño, tenemos pan yui, tenemos pan yui Buen trabajo en equipo, cariño No, 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 diga eso Eh, compren aquí, papi, compren aquí, gorillo No tienen carrito portátil No, 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 diga arriba, ¿no? Al techo, que vamos, al techo, a matar el ponte, que me voy a estar arriba, me voy a mover A ver, lo subí por aquí, bueno, si me partieron, mala mía Lo voy a partío No lo veo, no lo veo, no veo a nadie Hostile dropping into the area, watch the sky Me tiró uno, me tiró uno con nosotros Le di, le di, le di, partío, 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 partío Está bien, dao, papi, está bien, dao Está bien, dao, down, lay down Hombre, yo, cabrón ¿Cagué? Quinta la marca, un momentito, a ver si lo veo Bueno, buenísima, buenísima, buenísima Eh, control, corillo, control, control A ver si hay gente Oh, oh Conmigo, conmigo Me van a matar Los chiquitos Están arriba, están arriba, están arriba, están arriba, están arriba Arriba, arriba ¿Tienes gente abajo con esto? El gas está cerrando Partío, papi Me fui, me fui, me fui, me fui, me fui, me fui No tengo placa ¡Es uno! ¡Es uno, papi! ¡Es uno! ¿Qué rato yo soy? No, 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 no Está arriba de mí Era slide y bronco Y no me salió Me está cayendo más gente Me está cayendo un poco de gente ¡Gracias! ¡No están en dos, va! ¡No están en dos! ¡No tiene mi cabrón! ¡Está bien! ¡Tiremos a arriba, papi! ¡Uno a destino! ¡Está ahí asomándose! ¡Rotee, papi! ¡Rotee, rotee! ¡Rotee! ¡Papi, de la manga producción, papi! Caio arriba, caio arriba Mira, se metió uno para el segundo nivel, segundo nivel papi, segundo, segundo Abajo, está abajo papi Y ahí tengo uno aquí, tengo uno en el tercero también Espérate papi, que tengo uno ahí que me... Te cago, te cago, te cago Lo vi, lo vi Son dos equipos, son dos equipos, son dos equipos, para poder jugarlo, para poder jugar Lo vi, lo vi, está aquí, está aquí Claro, en serio, broder Le di No me lo han dado el kill El pana del bounty papi, tenemos que matar ese pana del bounty, bebo Buenas, nos mataron Son dos equipos Esa placa Corillo, démele dos chavos, démele dos chavos, démele dos chavos, démele dos chavos, démele dos chavos Por ahí, por ahí No me los saque Voy a tirar un Jui papi, voy a tirar un Jui Tengo, tengo uno, tengo uno Toma, toma Sniper Toma Están arriba, están arriba No quiero entrar a la prisión todavía, bebo Jorra, Jorra, sal de ahí papi, si puede No tengo bala, papi Roto papi, roto, 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 roto Estos son los dos únicos Faltan tres, faltan tres Si, ha hecho un Precision, corillo, compren un Precision, compren un Precision, si pueden Si lo sé Nacho, un Precision papi, un Precision Un Precision UAB, beginning fire No, no, no Tienes que irse por aquí Tienes que irse por aquel lado, papi No vamos a pushar, papi No, 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 no No, 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 no No, papi No, tranquilo, tranquilo DG Si, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Tienes que irse por los 5, vamos a ser el último UAB está sin combustible Están volando para el Reiki Block Tienen Harpy, tienen Harpy Tienen Harpy Qué mierda, brother El Echote Hombre, Yorra Vigila para el Otro lado, Yorra Vigila para el otro lado Para atrás Ikey, lo que este es un B-A-U-U ¿Dónde tengo Máscara, papi? Espera Yo Yo tampoco tengo Máscara Yo cojo el trofisito y lo tiraría, ¿viste? Yo cojo el trofisito en estao a tu derecha, ¿eh? Sí, pero ya saben que estoy abajo, papi Sí, pero que nos vayan a estonearlo, ¿eh? Tira los trofis Se van a tirar las cifras de esta mierda Pues no lo dejan ir New safe zone highlighted ¡Arriba a nosotros! ¡Arriba a nosotros! ¡Yorra! GG, papi Let's fucking free ¡Vamos allá, corillo! ¡Dímelo, Xiomara! ¿Qué es la que hay, mamita? ¡Saludito! Ya sabes por el live, mamita, ¿qué es la que hay? Dímelo, Rockerby, dímelo, Erwin GG, muchachos, GG GG ¡Vamos, Yorra con el clutch! ¡Vasile! ¿Cuánto fue el Yorra? ¡Yia! Eh, mató dos Esta vez no fueron de los que cayeron de último Dime que el Yorra mató diez Sí, mató diez menos ocho Dímelo con el té, papi No tengo, no tengo techo, papi El café mañanero ¡Aquí hay Krimel! ¡Aquí hay Krimel! ¿Sí o me? GG, GG GG, miente ¡Se quedó, hombre! Dale, papi, suave por ahí Excelente día, corillo Dale, dale, gracias, cari Dale, papá Gracias Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dímelo, same, papi Sí, eh, sí, tengo espacio Tengo espacio, pero Eh, eh Hay que esperar Quiero que dos turnos, creo, bebo Dos turnitos, papi A que juegue Eh, dame join Flaco y Flaco y Guati Flaco y Guati Después le toca Douglas Y Néstor Y después, entonces, serías tú, eh, Saint Eh, no veo a Flaco Está Flaco Ahí está Guati Falta Flaco Cosa aquí Dale Dale, papi Ya está, ya está Dame cuando pueda el loadout, cari Eh, loadout sería Eh, recoil booster El último barrel El primer, eh, primer, eh, underbattle Eh, el último magazine El segundo ammunition Eh, el tapered grip Eh, la mira que te dé la gana, pero yo utilizo la slate reflector Eh, en el stock, eh, se lo quita el primero Que le pones fleet en el primer perk y en el otro quick Ya está Dale, que voy con las donas Dímelo Junior, papi Vamos para allá, vamos para encima Vean acá Vean acá, que pasó con... Vean acá, espérate, espérate, espérate Eran tres personas Eran tres personas Yo maté dos, nada más ¿Qué pasó con el otro? No me di cuenta que pasó Este hombre era que me hubiera tumbado uno Yo no sé si, si, si había muerto Mmm... Sí, porque eran tres, eran tres No, eso... Por eso me estaba, estaba un poquito medio de esto Porque yo decía, ok, maté uno El otro, pero no sabía que había... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, Cavi, Cavi, Cavi Espérate, Cavi Espérate, Cavi Es Cavi Es Cavi para la próxima Cavi, Cavi, Cavi Mala mía, papi Mándame la libretita, mándame la libretita, papi Papi, lo que pasa es que la secretaria mía tiene como dos meses Ella me decía a la persona que iban y pues Yo creo que ella se quedó Yo creo que no vuelve a trabajar Dale, papi, dale, dale Me gustó Se me olvidó, se me olvidó Dale, va para la próxima, papi Mala mía, mala mía Ya cuando uno llega a los 30, corillo Las cosas son así, mano Ya uno borra, uno borra Yo, papi, cogió las vacaciones, papi Hasta... Está hecho el O.A. y todo Probé Warzone en Play Y sí está bueno, pero duro En Play Tengo tiempo, no cojo el Playstation, papi Pero yo espero, espero en Dios Espero en Dios Espero en Dios Y en los developers Que implementen el Fill of View en consola, mano Sí, eso va, yo lo dijeron Papi, una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo haga Mira, con Activision hay que... Mira, con Activision hay que... Mira, con Activision hay que... Vale la pena jugar en PC Lo único que me movió para PC fue el Fill of View, mano Siento más cómodo Siento más cómodo, mano En teoría, entre comillas Es ventaja Es ventaja Es ventaja El Fill of View Es ventaja Pero hay personas de consola que juegan brutales también Depende, depende Ahora, luchas a un enemigo real No, déjame piñar a Mari, mano Se me olvidó Mari, Mari, Mari ¿Dónde está Mari? Las estrellas de Mari Que qué? Ah, el de Harry Potter va a estar duro, brudder Estoy loco de que salga ese jueguito ya Ese jueguito va a estar duro, mano, el de Harry Potter Bien en la madre Voy por ahí, colega ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Bio? Vale, tienen dos, tienen dos, corillo, tienen dos ahí. Tercer nivel, los dos. No, papi. Claro, pico malo. Mueve, pico. No, no, no. No, 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 no. Esa Blixey. ¡Ah, qué sucio! Dado, tranquilo, tranquilo. Dado, tranquilo, abis. Dado, tranquilo, abis. Tengo caja de bala, corillo. Venga, queréis matar al otro, queréis matar al otro, eran dos. Tengo los chavos, tengo los chavos, tengo los chavos. Ok, están aquí papi. El caje de bala aquí abajo, la escalera. No, no, no. Guati, si quieres dame los otros para... Me he pegado, me he pegado. Quítame la marca ahí cuando... Ay, se la marca es mía, dios mío. Ay, dios mío. ¿Cuál es el knife para vaciar? No, no, no. Tenemos que ir a la dices de... El que quiera que viene, el que ha ido... El enemigo... Oh, están abajo, espérate, están abajo papi. Están abajo, papi. Están abajo, papi. Están campeando este. Los panas están lejos, no están lejos. Están ahí. Coggan esa caja de bala papi. Hay una caja de bala ahí en su esquina. Los panas están por prisión. Están ahí. Están en el aire, no sé si están arriba. Un tanque arriba. Espera, aquí enfrente. Ahí no, enfrente, ahí está. Sí. Sí, sí, los vi. Estamos frente aquí, estamos frente aquí. Sí, sí. ¡No! La ventana, dejando para aquí. Viene no por ahí este freaky. Está down? Está partido. ¡Wow! ¡Wow! ¡El lado mío! ¡El lado mío! ¡Ah! Ustedes están tan lejos ¡Ahí papi! Era flaco, era flaco, era flaco Estaba ahí ¡Ah, flaco está contigo papi! ¡Ah! Ustedes están abajo, ¿verdad? Ustedes están abajo, ¿verdad? ¡Buena papi! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísima, buenísima! ¡Mala mía! No vi el que estaba de espalda ¡Mira la aquí arriba! ¡Mira la aquí arriba! ¡Mira la aquí arriba! ¡Mira la aquí arriba! ¡Ah, es un mover aquí! ¡Está bien! ¡Ah, está mi arma, mi arma! ¡Mi arma! ¡La bomba de agua campeando! ¡Ah! ¡Lo vi, lo vi! ¡Hey, listen! ¡Stopí, brother! ¡PAH! ¡Mira esta, hermano! ¡¿Dónde están losodyados? El soldado cerca de aquí. ¿Dónde está el pana? Tengo el chavo. Me haces otro lado, amigo. Me haces otro lado. Dime un saludo, papi. Dime un saludo, papi. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Ok, están afuera, amigo. Están afuera, están afuera. Están afuera. Ahí hay gente arriba, gente arriba. Te voy contigo. Qué mierda, cabrón. Están charlatán, brother. Ahí hay uno al frente, al frente, en la cueva, la cueva, la cueva. La cueva, Hopi. Enemies UAV active. Tenemos gente arriba de prisión, papi. Arriba de prisión. Capable. Ya, buscan los panchos. Hay uno arriba, hay uno arriba de nosotros, arriba de nosotros. Papi, cuidado con la pulmonía, papi. Nada de aquí, nada de aquí. ¿Tengo uno aquí? ¿Está arriba? Tengo uno campeando atrás mío, mano. Karen, ¿no estás aquí? Está arriba tuyo, está arriba tuyo. Está arriba lejos, está arriba, está arriba lejos, papi. Encima de prisa. Está roto, está roto, está roto, está roto. Esto es un tiro. Hay una pierna, pero este es el tron mío. Ahí están tosiendo. Están locos de nosotros. En el tron, papi. Sí, está jodiendo un parato ahí. No, eso es en vallo, ¿ves que están tirando? Sí, en vallo, papi, vallo, vallo. Le dí, le dí, le dí, está en vallo, papi. Está mounted, está mounted, está mounted, no le hagas desafío. Está mounted. Está cayendo uno aquí. Aquí estamos muy abierto, hay que meterlo ahí abajo. Papi, yo voy para Deacon, yo voy para Deacon, yo voy para Deacon. Tengo uno aquí, papi, tengo uno aquí, aquí afuera, aquí afuera, papi, aquí afuera. Le dí, le dí. ¿Qué mierda? No, me voy a ir, me voy a ir, está en vallo, papi, está en vallo jodiendo. ¡Sí, sí, sí! ¿Hay gente arriba? A ver gente, a ver gente Entraron, entraron Están arriba, están arriba Están en la cueva, la cueva, la cueva Están aquí, están aquí, este es el del bounty Pueden comprar un Yui Pueden comprar un Yui No, no hay carro tampoco Aquí tengo, pero está dejando el de arriba El paquete, el paquete Yo operé, oí, ve Seguí en la nueva zona de seguro El gas está cerrando Seguí en el bounty Seguí en el bounty Compré, compré Yo compré un Yui Mira, compré otro, compré otro Tienen 3 mil ahí, tienen 3 mil ahí Tienen 3 mil ahí, cogen ahí Métan manos Métan manos Métan manos Tengo Tengo gente aquí, aquí, conmigo A solo, voy ahora Conmigo, conmigo, arriba Estánis desig? Estánis desigualdades Es箱, se conviertan Huelo de primero была este Voy por la lado, voy por la lado Questing area record ¡Ah! ¡Enemí UAV activo! ¡Ah hombre! ¡Ah hombre! Por ahí. ¡Estoy en el carrito de... en el carrito de... bueno... En... en... en la cancha papi. La cancha. La cancha, la cancha. Abajo, abajo en la cueva, abajo en la cueva. Dicon, 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 Dicon. ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? Me dieron para abajo, pues. Bro, de este tipo... Me tiene cansado de este. Espera, hay uno que va por aquí, va por aquí, va por acá. Va para acá y el otro está bien. Le di, le di, le di. Está roto, está roto. Ok, esto va a rotar, corillo, esto va a rotar, esto va a rotar. Dale para acá, dale para acá, Wattie. Cojan ese Bounty, cojan los Bunties, los Bunties de Corona. Bunties de Corona. Tenemos dos en... aquí. Hombre, corillo, me... Dale, te busco ya mismo, papi. Dime los dos, suave, va por aquí. Eh, hay uno en... aquí abajo, papi, aquí abajo. Aquí abajo, al frente, papi. Uno de los panas está aquí. Está en zona, ya, está en zona, papi. Está en zona, hay un pan aquí. Te lo llamo de ahora. Hostel. La estación de ayuda está aquí. Tumbe uno, tumbe uno. Te lo debajo, papi. Tumbe uno, tumbe uno. Lo vas a revivir. Abajo. ¡Vamos! Ahí... Tengo tres acá, papi. Tengo un cachito acá. ¡A los dos están arriba, uno arriba, uno abajo, uno abajo! ¡A la derecha, a la derecha, 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 derecha! Aquí, aquí conmigo. ¡A los dos están arriba, los dos está arriba, hasta arriba! Ahí nosotras, ahí nosotras Diablo, mala mía, mala mía, mala mía La jugué mal, la jugué mal Diablo, buena Buena, buena Ah, el tipo tiene la placa Derecha, derecha, derecha Ahí Te voy por el otro lado Está por fuera, está por fuera, policía Hombre, hombre Lo viste, lo viste, está adentro Adentro de ti Sí, sí, sí Buena, macho, tenia... Tiene la mini Tienen la prima Todavía está pasando Yo... Yo pensaba que lo iba a llevar No, yo pensaba que lo iba a entrar Lo que pasa es que no se pudo No se pudo No se pudo el live o ulice de casa por el live o saludito saludito flaco flaco no despegues el cable brother te matan y es que el canto lo quita con el cuadrito en ese momento me dieron una invitación yo por eso desactiven él no tiene las notificaciones por qué me sale todavía yo creo que la partida no me ha tirado y dice al play of your brolis qué pasa te apareció alguien así el blog list cuánto faltan bueno falta este grupo terminar el otro grupo entonces ahí vas tú este grupo el otro y entonces vas tú de una pero todo bueno todo bueno qué es lo que es franklin qué es lo que es qué es lo que es qué se cuenta el gorillo llevamos como como dos o tres verdad más o menos como dos o tres wind ya yo 500 kilómetros trucos tocos diy vamos ya hombre creo ya voy al baño rapido vengo rápido no se me vayan haz ¡Suscríbete al canal! 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 El chico está siendo malo, ¿dónde la llave? No, no, el chico está siendo malo, ¿dónde la llave? Se levantó y quedó tumbado, mano No, no, en el chico de Polar, que hay uno ahí, está reviviendo No, papi, dale para acá, dale para acá Tengo tres aquí, papi Chalo, mano Vamos a puchar, vamos a puchar a mi también . 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 ¡Dale, don Ángel, bebo! Es alguien, mano ¿Está escuchando unos pasos que pertenecen a ustedes? ¿Ellos quedaron en químicos? Ok, me voy para acá. Me voy para Nova. ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Ahí voy! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¿Quién tiró eso? ¡No, me disparó otro! ¡Girando! ¡Nada de espalda! ¡Ya no! Me di cuenta que estaba ahí él. Hay gente en el loro. Son tres, bebo. Tenemos que andar un poquito más juntos, corío. Tenemos que andar un poquito más juntos. Estamos separados. Todos estos están jugando juntos. Los ojos. Ahí están, en el loro, en el loro, papi. En el loro, en el loro, en el loro, en el loro. Bueno, papi. Voy contigo, voy contigo, voy contigo. Voy contigo, voy contigo. Ahí está, papi. Ahí está, papi. Ahí está. Ahí está, papi, ahí está. No hay, papi. Ahí está. ¡Nada! ¡Dablo, me metí en el pleito que no tenía que meterme, brother! Joder. ¡Mierda, mano! Este juego va a ir malísimo, cabrón. Va a ir malísimo. Yo me metí en el pleito que no tenía que meterme, mano. No sé cómo no partí ese pano. No sé cómo no partí ese pano. ¡Está abajo, papi! ¡Está abajo! ¡Keep moviendo! ¡Contacto aquí! No se ve quién del frente de la puerta, papi, de la puerta, flaco. De la puerta, papi. Era, era, era. Yo me caí ahí. Mierda. Cabrón, que no partí. Subieron, ¿verdad? Subieron por ese lado. Sí. Se fue, se fue. Entró, entró. No lo veo, no lo veo, no lo veo, papi. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Sniper, corillo! En la puerta, corillo, se los dije. En la puerta. En la puerta, papi. Yo lo canté, papi. No lo veo. No lo veo. Están con flacos, papi. Están con flacos. Están con flacos, papi. No lo veo. Están con flacos, papi. Está frito, frito, frito. Yo me tiré a ayudar a esto. Cuando me caí, me tiré. Pero está bien. Mira, mira eso, pana. Este juego me está yendo super malísimo, malo. Están todos arriba, en el equipo completo. Arriba de ustedes. Malo, malo. Yo no escucho ni al X ni al otro. Está ahí alguno ahí. Yo me lo chelo, bebo. Este juego me está yendo bien malo. Malo. Le vamos pensando para acá. Yo creo que voy para químico, papi. Creo que voy para químico. Creo que voy para químico. Ya que va a terminar. Para químico, para químico. En químico hay gente también. Voy con ustedes, voy con ustedes. Olvídate, voy con ustedes. Vamos a ver una pistola, papi. Aquí. Necesito bala. Envy, UAC, activo. Ahí ya está. ¡Toma, toma, papi! ¡Toma, toma, toma! ¡Vame, dame, dame! ¡Vame, dame, chavo! ¡Vame, chavo! ¡Vame, chavo! ¡Está aquí! Vale, te fuiste. Va a tirarnos luego a esta gente. Espera, los puentecitos a mí me están velando. Eso viene... Estos cojistas en esos, ¿oí? ¡Mamie, esos camperos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más rápido. Y a José Velázquez se acaba de tirar 200 estrellotas, papi. Gracias, Bebo. No, esa la ha cogido del piso. David, papi, la ha cogido del piso. Milogrado estaba por el caramba por allá, viejo. Dímelo, Joe. Dímelo, Eichel, papi. No, me falta otro grupo más, papi. Otro grupo. Otro grupo más. Si alguien de ellos no está, pues entonces te invitaría de una vez. Eh, sí, los A40, Bebo. Los A40. Gracias, Pito, por esa cincuentoski, Bebo. Estoy bien mordido, brother. Me fui con dos kills. Gracias, Pito. Y gracias, Velázquez, papi. Hace este punto de frente el peinador. Jajaja, dale. Un 40. Un 50, un, un 50. Un 50. Un 50, un 50. Un 30. Un 50. Un 40. Un 50. Un 40. Un 40. Un 50. Un 50. Un 40. Un 50. En el juego, yo no lo escucho a ellos. ¿Me queda uno? ¿No? ¿Dónde está? ¡Enemy UAV active! Escucho contigo, seguí. Contigo hay uno, papi. No, está con tu lado a los flacos. No sé, lo escucho por todos lados, brother. Está aquí, está en la cadena, la guapa. No sé, hermano. Sí, está abajo, está abajo. ¡Enemy tromper! Hay uno arriba, hay uno arriba. Está abajo. Está abajo. Bueno, bueno, bueno. Estaba por todos lados, brother. Compre, compre, corillo, compre. Let's go, let's go. Dímelo, Joniel, papi. Ya, votó a Flaco de nuevo. Ya, se fueron las estrellas. Se fueron las estrellas ya, Flaco lo votó. No hay chavos, no hay chavos, no hay chavos, no hay chavos. Ya, los flacos tenían todos los chavos. Ah, conmigo, conmigo. Acá atrás, acá atrás. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo abajo, está abajo, está abajo, papi. Está abajo, está abajo, está abajo. Ya lo hagas ahí, bebo, mao. Está abajo, vao. Está abajo, vao. Me oye el huevo. Tic, 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 tic. Gigi, corillo. No vale, Flaco se fue, papi. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Esto es petición del público. Esto es petición del público. Esto es petición del público. A mí si se fue dos partidas. Espérate. Esto es petición del público. Si el público dice que me tiene una partida más con ellos, pues entonces. Oye, público, que está razonando. Espérate, que no. Eso depende de ellos. ¿Qué ustedes piensan, corillo? ¿Se merecen otra oportunidad? Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Es que a hablar, es que a hablar. Flaco se quedó con las ganas. Ese, ese, ese flaco hay que darle un freno, oíste. Esa no vale, esa no vale. Dicen por ahí, flaco, que está, que está con la... Mételo otra más. Ok, 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 ok. Vamos por otra más. Espérate. Venga, usted le marcó el precio y tampoco... Sí, a mí me marcó, papi. Mala mía, mala mía. Que estaba tratando de revivirme, pero pensaba que no me iban a coger. Flaco, quita las notificaciones, bro. Mira, flaco, ¿me escucha, papi? Muerte, papi, estoy full, papi. Estoy full, papi. Ah, mía, bebo. Eh... ¿Sabes cómo quitarlo? Sí, sí. ¿Seguro? ¿Qué pasó, que lo invitaron? ¿Seguro? Yo lo quité desde ayer. Yo lo quité desde ayer. Yo lo quité desde ayer, cabrón, cario mío. Quita. Quitan notificaciones. No, yo lo quito, papi. Mira, usted lo escucha aquí, en el lobby, y allá no lo escucha, a ti y al otro. ¿Está bueno? Yo lo pongo, yo lo pongo nada más como un día como, el que cario, el que, el que te acabe temprano, mira, vamos a jugar. Eh. Yo lo pongo nada más como un de los poquitines los poquitines los poquitines los poquitines los poquitines el poquitines el carajo. Dime los dos con la papi. Dime los años, bebo. Pero yo estoy buggeado porque cuando... que raro está usando vpn que eso pasa cuando la gente utiliza vpn no 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 lo que pasa es que escúchame hay un bug porque él está en consola si 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 hay un bug dale cabi te invito después de esta bebo vamos a empezar con el mundo y volver otra vez vamos para encima gorillo mira di que flaco ni con vpn flaco hace algo joder es sucio papi estoy rotando bebo estoy rotando bebo estoy rotando estoy open lobby hoy bebo no enemy dropping into the a.o. no 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 ¡Gracias! Dímelo Junito Bebo 100 estrellas y flaco mata 5 Ya está 100 son 100 Flaco te lo voy a dejar en one shot Oíste Escriban símbolo de exclamación ID Corillo para que le aparezca Mi cuenta de Activision Para que me fueran a cargar Dímelo Oscar Santana Bebo Voy para control Vamos para control Vamos a poner esto Candente No 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 Hay gente arriba. Bueno, hay gente arriba. Vamos por aquí. Tenemos gente en NOVA, mano. Alloyed Cluster Strike. Eso es bien. Le di a NOVA a uno. Buena. Están comprando NOVA, están comprando. No te mueras con el Cluster. Alloyed Cluster Strike. Bounty target es down. Moldo. Alloyed Cluster Strike. Alloyed Cluster Strike. Alloyed Cluster Strike. Hostile dropping into the area. Watch the skies. No hay nada aquí, baby. Ahí está. Los dos arriba. Los dos arriba. Los dos arriba. Los dos arriba. Los dos. Bien. 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 the çıkart đó. Ahí, perdón. Este no. Ya he echado ahí. Prisión arriba. Prisión. Quédate. Se saquera a uno. Vamos a pegar. Hay gente en la abuela, hay gente en la abuela o no? Hay gente en la abuela. Se tiraron arriba, se tiraron arriba. Arriba de prisión. Mira este. No, no, no. No, no, no. Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo, ¿sí? ¿Qué está hablando? ¡Punto, es súper bien! Esa jodida protección, brother. Está en la torre, está en la torre. Sí. ¿Tú por abajo de prisión? No, no. El objetivo es eliminar el objetivo de la abuela. ¡Venga para allá! ¡Venga para allá! ¡Venga para allá! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Venga para arriba! ¡Bien! ¡Venga para allá! En la torre. Se cayó, se cayó,างíste. Se cayó, segundo piso para donde... Puolphper. No papi, no coge, no coge Son más, son más papi, son más, son más Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo De ustedes papi, de ustedes No papi, chalo, es que este me estaba blanqueando, ¿verdad? ¿Cómo se ha identificado el target? Ten un poco de divertido, ¿sí? ¿En la prisión arriba papi? Vamos a subir a los cuatro, vamos a subir a los cuatro, obvio Están subiendo, están subiendo, están subiendo Están ahí papi, están ahí, a la caldera Ahora sigue, 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 sigue Tira uno, sí, tira uno, están aquí, están aquí Aquí al frente No tengo blanque, no tengo blanque Estaba, 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 estaba Estaba ahí Mira uno aquí, mira uno aquí papi No hay blanque No hay blanque No hay blanque No hay blanque ¡Bapi, allá va a 100, 60 pino! ¡Bapi, allá va a 100, 60 pino! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde están las flanques? Ahí, 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 ahí Aquí, ahí, ahí ¡Guau, conmigo, conmigo! ¡Guau, conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diablo! Tiene por aquí, papi. Están en el baño, están en el baño. Dale, no me di cuenta de esos dos, brother. No me di cuenta, papi. No me di cuenta. ¡Mira! ¡Mira! Un nipazo de casualidad, bro. Están en el baño todos, papi. Casi todos están en el baño. ¡No, hombre, quesito! A ver si puedo llegar. ¡Buena, Bebo! ¡Buena! A ver si puedo cogerlo ahora. ¡No! ¡No le suban por la puerta! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta, flaco! ¡Por la puerta, flaco! ¡Por la puerta, papi! ¡No! ¡Te lo dije! ¡Flaque bien duro! ¡Flaque con este tipo! ¡No, hombre, flaco! ¡No, hombre, papi! ¡No, que no, que no vaya por la otra puerta, papi! ¡No, 3, 2, 3! Y no nos van a ir por la otra puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cababa conmigo! Hay uno abajo y uno arriba, hay uno abajo y uno arriba, api. ¿Es lo que se ven? No tengo bala, papi, no tengo bala de su machín. Yo estoy bloqueando, me estoy bloqueando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Positiva ID en el target. Vamos a hacer esto rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se mueven. ¿Todo? ¿Dónde está preguntado? Bueno, papi. ¿Qué? ¿Qué? Activa la antena tarde para que te dios ¿Cuántos son manos? Qué broma La tuya papi, la tuya El enemigo se cae en el AR ¡No! ¡Fuck! 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 Gracias por la señal estrella, brother. Ya te la envié, te dije. Espérate, ¿cuándo tú la enviaste? Yo creo... Yo no sé si fuiste tú el que apareció en uno de mis lobbies. Si no me equivoco. Ya, ya, yo te verifico ahora. Verifico ahora. Cuando termine esta partida yo chequeo. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Hola, papi! ¡Bombo! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Démele a Wilner, bebo! ¡Vamos! Mira, vamos pa' a control primero y después bajamos pa' allá. ¡Vamos pa' control primero, por ello! ¡Ya estamos aquí! Ya que estamos aquí. ¡Control! ¡Al Jogeno! ¡Ya se jodió la partida! ¡Ya se jodió la partida! ¡Ya se jodió la partida! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes a marcha! ¡No le� a mi andar! ¡No le� a mi andar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya que hay un precision. Roto, 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 roto. Está roto, está roto. ¿Sabes qué? Me voy a tirar. Un momentito, déjame coger esto. No hay un precision o algo. No hay un precision o nada. No hay un precision o nada. No hay un chavo. Diablo, papi. No, no, échalo. Esta partida es bien campera, brother. Esta partida de nosotros es bien campera, en verdad. Mala mía, pero es así. Están arriba, están arriba. Vienen por ahí por mí. Habla. Qué tóxica. Tengo una aquí, papi. Están 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 ahí, papi. ¿Quién sabe? Aquí, aquí. Un cluster, un cluster, un cluster. Tirad, 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 tirad un cluster, corillo, tirad, tirad un cluster. Hombre, compram un precision. Compram un precision. Buena, buena, buena. Buena, buena, seguí ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte, mami? ¡Le di el Juggernal! ¡Le di el Juggernal! ¡Le murió! ¡Le murió, papi! ¡Le murió, papi! ¡Le murió, papi! ¡Le murió, papi! ¡Faltado, faltado! ¡Faltan dos, gorillo! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a un Juggernal! ¡Vamos a un Juggernal! ¡Vamos a matar este equipo! ¡Abreme la boca, el sol! ¡Abreme la boca! 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 ¡Se va a tirar la hora! ¡Buena, papi! ¡Qué partida más tóxica, brother! ¡Yo nunca había tenido una partida así tan tóxica! ¡Abreme la boca! ¡Gigi, hermano! Eh, de unos raya, papi, les aviso, corillo, porque creo que había... la había puesto el último grupo, mano. Ya hay un momento, tengo que ir, corillo. Creo que me queda un grupo nada más, mano. Mana mía, los que se quedan afuera, pero nada más me queda un grupo. Tengo que irme ya mismo. ¡Por qué deo, hombre! ¡Abreme la boca! ¡M Có�anyo, Vienna! ¡No, hombre, que no losью, corillo, hay de pasar... Ki no leo, Yohan! ¡Que no se ponen like elächo doigt people of us. ¡Parema, que no se ponen like! ¡Se lo han visto Samuel! ¡Se lo han visto! Eeeh, Robbert. Gigi, gorillo Madre mía, espérate, que no te escucho, espérate Dime ahora algo No, burrito, te me fuiste en Dona No Papi, eso está ahí de prueba Yo creo que tenemos contrincante con el Jorra, viste El Jorra tiene, tiene competencia Oh, nice ¿Estás diciendo eso? Ok, está bien Papi, tenemos, tenemos, tenemos contrincante con el Jorra Donatello, papi Donatello, donatello Douglas, papi, tú no me sales aquí, Bebo Verificate que, no sé si ya fue a mí que tú me enviaste la solicitud Pero creo que no te veo Creo que no te veo Vamos a la otra Esta fue la primera, ¿verdad? Si no me equivoco Sí Sí No tengo disponible, Bebo Tengo a Sánchez esperando el último grupo Salud, papi Salud, papi Salud, papi Y ya mismo tengo que irme, corillo Tengo que irme al post office Le llegó el Kronos ya Dije el Kronos, que es charlatan Es porquitos Salud, papi Le llegó el BPN El BPN Te lo envío para allá Ah, chus Sí, ando, ando rodando donuts No, 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 no Yo sabía que el tipo iba a brincar Cuando yo lo vi corregando Mira, eso fue de casualidad Porque el Jorra no estaba, estaba rotando para allá Y le cayó el precision encima Yo creo que no, 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 no No le cayó El mensaje El mensaje al Jorra porque estaba lejos Take this time to ready up. Eh, falta esta partida y otra. Eh, Zen, voy a ir contigo, pego. A ver, papi. ¿Tú sabes eso, de verdad? Que luego cuando mata la cura ayuda. Eh, sí, papi, sí, sí, sí. ¿Ah? ¿Esto cuando mata? ¿Esto? 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 Oh, ¿esa es la segunda parte o la primera? No, no, no. Amen. Vamos, vamos, otra dona, ¿no? Otra, si te perdonó la primera, la segunda no, la primera no, espérate, esa es la excusa que me están usando, esa fue la primera que estoy calentando, no, así no se calienta, no, dímelo Benji, bebo, vamos, voy a ustedes, voy a ustedes, dale. Vamos, 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 vale. Tío, hay un equipo, lo vi, lo vi, lo vi. Arriba, 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 arriba. Mi caso de nada, bro. Si los perdedores exitedes liberados, i wish se oscargar hacia chas o por dentro del puro, i resisted las armas más práticas deléctriente. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba… Cruz Airstriker ¡Squad! ¡Aquí va a caer atrás! ¡Necesito plata! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer atrás! ¡Los chavos! ¡Traigan los chavos! ¡Lo tenemos! ¡Casi lo tenemos! ¡Faltan 300! ¡300! ¡Tengo la caja de balas allá! ¡Están en...! ¡Dale! ¡Lady down! ¡Lady down! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En los últimos! ¡Lady down! ¡Se puede darse el revive! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Dámonos chavos! ¡Dámonos chavos! ¡Eh! ¡Dale! ¡Faltan 300! ¡Dale! 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 Vienen empuchando así, vienen empuchando papi. Ellos compraron un Loro, creo papi. Ahí estamos. Están comprando un Loro. Es que salen de aquí, es que salen de aquí, es que salen de aquí. Y si están ahí. No pasa bien, no pasa bien. No pasa bien atrás. Ahí empuchamos. Bueno, veo. Bueno, veo. Eh, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Uno está aquí, uno está aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo gente aquí. No bajen, no bajen completo, mano. Arriba, arriba, arriba. Ahí está el pecho. Ahí está el pecho. Ahí está el pecho, no, no bajen completo. Te enemigo el radar en tu área. Cuidado, mano. Mirad dich, mirad dich. Aquí va, Geoff. Aquí está eso. Hier dos equipos. Mira eso, brother. Con qué arma con el Iron Sight de una NZ, mano. Va por la orilla, va por la orilla de Deacon. Tengo gente aquí conmigo, papi. Vamos a puchar, corío, vamos a puchar. Recuérdate que tiene. Vamos a puchar, papi. Vamos a puchar. Tengo gente conmigo, papi. Tengo gente conmigo arriba. El Skag start. El target es hostil. Squadman base re-deployed. Stay prone, or your coordinates will be exposed. Targets were detected by the Skag. Hunt'em. Tengo gente conmigo arriba, papi. Tengo gente conmigo arriba, papi. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay un lugar. Y ahora... Occupation scan is over. Ah, Dios. No olvides de abrir la placa. Time is up. Concentra ha failed. Sí, aquí, aquí. L.I. UAV active. Los pangos están en frente. Los pangos están en frente, aquí. Aquí. Ahí, papi. L.I. UAV overhead. Hunt'em down. Grab that armor. Vamos a matar uno. Ahí, papi. No olvides de hacer un golpe. Allied cluster strike. Arriving. Ahí, tío. Put your fire. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Nosotros. ¡Denie UAV active. Te lo remate, papi, te lo remate, te lo remate. Toma, Obi, toma, toma. Están en tres aquí. Te lo remate. Te lo remate. Hola, amigo, papi. Hola, papi. Vengan por ahí, vengan por ahí, vengan por ahí, los panas, vengan por ahí, los panas, papi. Aquí trae el JV, mano. Chau, 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 chau. Va a traer el JV, rápido. No, 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 no. Enemy UAV active. Mikon is coming in. Arriba, 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 en el carrito, papi, carrito, carrito. Está por la torre, está por la torre. Tiene la misma torre, papi. Tiene un... Un precision, papi. Precision, papi. Marking you, safe zone. Lave, 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 lave. Está por la torre, papi. Campeando con cojones, tipo. Tiene un B1. Okay, take on me. Don't become prey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, duro en la puta, porra! ¡Mi madre, pabro! Me ha dejado día todo, ¡re cabrón! ¡Después de disparar la roja pa' arriba! ¡Después de disparar la roja pa' arriba! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Tranquilo, son todos pa' mí. Tranquilo. ¡No! ¡La jodida mina, cabrón! ¡No! ¡La jodida mina, cabrón! ¡Qué mierda! ¡La jodida mina! ¡Fuera ahí, fuera ahí! ¡Yo creo que él la había tirado, ¿viste? ¡Yo creo que él la había tirado! ¡Esa mina no estaba ahí! ¡Dame, hombre! ¡Vamos a ver cómo va! ¡Mira eso! ¡Te dejaste partir, brother! ¡Te dejaste partir tan fácil que estaba ahí! ¡Yepa! ¡Está ahí reí! ¡Está ahí reí! ¡Está ahí reí! ¡Es borico, es borico el otro! ¡GG! ¡Mataron al borico! ¡GG! ¡Mataron al borico! ¡GG! ¡Mmm! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Dame dártelo! ¡El yoga no! ¡El yoga no! ¡Ah, eso está bien tóxico! ¡Eso está bien tóxico, brother! ¡Ese yoga no está súper, súper, súper tóxico! ¡Eso es GG por ahí! ¡Ya, la vida no está bien por qué ni ir, hermano! ¡Vamos para encima, gorillo! ¡Dale, si nadie entra te pongo papi! ¡Eh, dímelo, eh, Matos! ¡Eh, papi! ¡Sí, es Open Lobby, bebo! ¡Pero me tengo que ir después del próximo grupo, bebo! ¡Me tengo que ir, hermano! ¡Tengo que salir un momento! ¡Tengo que salir un momento! ¡Tengo que salir un momento! ¡Pero agrégame, agrégame! ¡Viene cuando me toca! ¡Eso es un charlatán! ¡Eso es un charlatán! ¡Agrégame todo lo que no me tengan por ahí! ¡Para el próximo Open Lobby! ¡Literalmente casi todos los días! ¡Eso es el Open Lobby! ¡Eso es el momento para entrenar a mí! ¡Estaremos deploiando de pronto! ¡Eso es el enemigo! ¡Apuntos! ¡DSr Diana nos vemos! ¡ ¡Lidirá! ¡Ooh! ¡Dímelo que mueve el papi! ¡Saludito, saludito Héctor! Dímelo, dímelo. Ah, mira, estaba un poquito concentrado en el jueguito. ¡Aplausos! Si hay dos carritos en control, voy para allá. Está bien, ahí está el de abajo. Vamos allá, vamos para control. Ah, están los dos, sí, están los dos. No había el otro, mala mía. Sí, están los dos. Espérate que no vi la partida, ¿cuánto se fue, burrito? ¿Cuánto mato? Oh, oh, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien. Vale, vale, vale. No, 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 pues, en donna no, en donna no. No, 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 no. Ya, diablo, el tiré malísimo. El tiré malísimo. Está bien, está bien. ¡Vamos! Una, 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 mira aquí abajo. Mira, yo abajo. Son tres, son tres, son tres, son tres, papi. Son tres, son tres. Son boricuas también. Sí, 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 está dando una puerta, papi. Yo abajo ahora, yo abajo ahora. Ya, de espalda. Ya, 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 de espalda, de espalda a mí, de espalda a mí, papi. Ya, ya, subió, subió, subió. Aló, bro. Ah, es el mismo panel, el mismo panel. No, es el mismo. El T estaba afuera. Ahora está en segundo nivel. Es el mismo, es el mismo. No lo vi. Lo mataron, lo mataron. No lo mataron. Sí, no. Vamos, no se dejen. Ustedes son tres. Puchan juntos, los tres. Vamos. Eh... Vamos. Creo que tengo son tres balas en el peine, brother. No tenemos chavos, no tenemos nada. No tenemos chavos. Tienen chavos, papi, del barco. Tienen chavos, papi, del barco. Tienen chavos, del barco, bebo. I'm here for you. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Papá ese! ¡Papá ese! ¡Papá ese! ¡Papá ese! ¡Ya pumpe ese! ¡Fuera! ¡Ele conté al palo que le dio! ¡A la derecha del palo, papi! ¡Dale, dale! Estoy bloqueando, papi. ¡Está tirando, está tirando! ¡A la derecha del palo, papi! ¡A la derecha del palo, papi! ¡A la derecha! ¡No, no, no, no hay! ¡A la derecha del palo! ¡Ahí uno, ay uno, ay uno! ¡Yo lo vi, papi! ¡Me tengo la derecha de espalda! ¡Me he callado la espalda, ese c***! ¡A la derecha! ¡Para, va a la derecha! ¡Por el live! ¡A la derecha del palo, papi! ¡Ya la derecha! ¡Para, que no hay dos! ¡Para, que no hay dos! ¡Para, que no hay dos! ¡Por arriba! ¡BOOFE! Reposiciono. ¿En el barco hay uno? Sí, ahí hay uno. No, pero esto ya lo había escuchado guay. Estaba junto a este tipo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Seguro. El chico estaba ahí, veo. Segundo nivel o primero? Primero o segundo, veo. Segundo nivel? Segundo nivel? Seguro. 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 Acuérdense a todo el mundo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este es maloca, bro! y vamos ahora ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡J vamos allá! ¡Claro que está! ¡Pobre unos 35! ¡Aquí está! Un disparo ¡Bien, bien! ¡We need a recon here! QAB, getting flyover ¿Qué fue, bapis? ¡Ya viene otro equipo! ¡Otro equipo, bapis! ¡Otro equipo! ¡Defente, defente! ¡Mira, viene por ahí! ¡Los chavos! ¡Los chavos, con ellos! ¡Los chavos! Aquí, aquí, aquí. Vámonos chavos, coño, los chavos. Vienen por ahí, vienen por ahí. Vienen por ahí, de frente, de frente, aquí, aquí. Está abajo. Buena cabi, papi. Los chavos, eh, burrito papi, los chavos tuyos papi. Llega, 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 llega. Vámonos, dámelo, dámelo, dámelo chavos, burrito. ¡Corre! ¡Qué mierda! Hombre. ¡No! ¡Qué mierda, broder! De frente, ha hecho los chavos, broder, los chavos. Muy lejos, mano. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué qué? Hay que buscar los chavos rápido, torillos. ¡Chavo! Y ya, burrito, se nos fue en dos. Ya, 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 ya. Creo que le toca, no le toca a Néstor, si no está Néstor, eh, Saints. Dale papi, yo voy a estar todos los días casi por ahí Open Lobby. Dale, en verdad, en verdad, en verdad, yo me metí a Facebook y como que me sale el live y me metí. No, tranquilo, 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 esto es para vacilar papi, esto es para vacilar. Eh, no, no, yo creo que yo pronto voy a empezar a streamear y eso, este, me fui yo en malo este juego, en verdad. Tranquilo, 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 que todos los días no son domingo, tranquilo. Ahora tranquilo papi, sigue rompiendo con los live videos. Dale papi, durísimo. Así sea, 20 personas, 30, 50. Papi, mira, mira, yo estoy bien hasta con 5. Tranquilo. Seguro. Hasta con 5, esa es la que hay, esa es la actitud. No deja de unirme. Dale papi. Dale papi, tenga un buen día. Eh, Saint, eh, ¿cuál es el nombre? Eh, espérate, espérate, ¿cuál es...? Ah, 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 ah. Ahora dímelo, Karen. Dímelo papi. Ya se pueden volver. Ah, yo estoy full, bebo. Voy a estar con el último equipo ahora, mala mía, bebo. Te oye como que te levantaste ahora, ¿verdad? No. Ah, yo también estás en un viaje. Eh, eh, eh. Que llevo tiempo sin nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, es que tengo el último equipo por ahí, bebo. Si no, pues te invitaría de una. Eh, no me dejo unirme, Saint. Ah, está open, love. Está open, bebo. Está público. Qué raro. Y tengo el night time open también. Qué raro que lo tenga así. Vamos a quedar aquí, por cierto. Ya, ya, ya. Ahí está Saint. No sé si está por ahí. Está por ahí. Hombre. Ha hecho Saint tiene un buen rato esperando ahí. Tiene un buen rato esperando ahí. ¿Alguien de ustedes tiene gente de este doble? A ver, se me escucha doble en la voz. Verifican. Ahora. Ahora. No, no. ¿Todavía? Salí y entré nuevamente. Salí y entré nuevamente. Uy, yo me quedo aquí por si acaso. ¿Cuándo voy? Papi Wilfredo, tú eres bien listo, papi. Eh, espérate. Si Douglas no está por ahí, ¿verdad? Le tocaba, si no... O Yomar. O Yomar. O Yomar, uno de los dos. O Yomar, uno de los dos. No, mano, no sé qué pasa. No, mano, no sé qué pasa. Está bien, no, yo me muteo. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ya está, cariño. Nacho, si Zumbo, papi, me come en vivo en el chat, papi. Papi, me come en vivo en el chat, papi. Tengo gente, tengo gente esperando. No, a ver. Si no entran, no... Si no está Douglas ni Yomar, pues... JP, entonces. Quien sea, quien sea. Me come en vivo, papi. Estaban esperando hace rato ahí. Vamos a tirar las últimas tres partidas y... Me retiro, cariño. No, 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 no. Quien tiene Play 4 aquí. Saludos, Luchito. Saluditos. Saluditos desde Perú. No estaba... Luchito. Saludos, saludos. Ay, aquello es lo que saís. Quién es? Eh... Ok, es para no de ustedes. Pensaba que era mi hijo. No me diga que entro yo. Eh... Si, entre, entre quién sea. Por que si no... mañana yo voy a estar por ahí eh... Ah, ¿qué es? ¿Quién se queda, cabio? Ah, ¿qué qué? ¿Quién se queda? No, yo sé, yo sé, yo sé. Coña, yo le meto con... con... con abuelo. Abuelo, si estás por ahí, pues... le damos papi. Dale, papi. Dale. Vamos por encima. Mala mía, coña, qué bajo por turno, mami. No quisiera... que... ¿Me entiende? Alguien jugara por encima del que está esperando ahí un montón de tiempo. Pero mañana voy a estar a la misma hora. Mañana le damos a los que estén por ahí. Simplemente me tiro otro gameplay de otro juego, para variar un poco. A ver, que por ahí viene Spiderman. Estoy loco que venga Spiderman ya, mano. Va a estar por ahí. ¿Qué? ¿Quieres qué? ¿Tacos? ¡Al chavo! ¡Al chavo! Tiene que ser de tarde, tiene que ser de tarde o de noche, papi. Va a ser privado, porque privado es en la mañana como que no la hace. ¡E hornetira! ¿Vale? Si, ese es el tiempo de buscar en el camino. De los mañanero, jajajajaja. Sabi. ¿Qué te imaginas? Una privada mañanero, Sacho. La voy a tener el pendiente, viste? La voy a tener el pendiente, hermano. Es que muchos de ustedes no se levanten, hermano. Están cañones. Se levanten. a ver si hay algo a ver si hay algo va a haber un panaclicco levanta no es un panaclicco panaclicco bueno 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 según fuente de que va a ser en septiembre ya yo no se mano ya yo no se cuando va a ser el reveal el dia que es pues, te los muestro esta gente esta bien ñoño están bien changuito con el reveal ese Lo tiran ya Gracias, Nietzsche Gracias por el like, papi Gracias, Nietzsche Gracias por el like, papi No, no, no No, no No No, no, no Ven arriba, ven arriba Ven arriba, Corillo Estamos aquí, David Estamos aquí No, creo que aquí hay gente Eh, casi tenemos los chavos, Corillo ¡Vamos! 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 ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Ven para la izquierda! Ah, los otros están arriba, papi. Me hacen tripe en el techo, que están tirando de vio. Subí, subí, papi, tengo el silencio, tengo el silencio. Tomé uno arriba, tomé uno arriba, papi. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Está campeando detrás de las cagas acostado. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde arriba? Segundo piso. Segundo piso. Segundo piso. Segundo piso. Bueno, faltan uno arriba, faltan dos, dos, dos. Los reforzados están en el camino. Te lo marco, te lo marco, al lado de la puerta. ¡Ah! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos, vamos! Ya, este es el marco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! You made the top 25, nearly there. Esperada, ¿ button tengo aquí? ¡A ver! ¡Vamos acá que aquí estaba! Hola. Espera, aquí no tienen los canistas de estos robots. De tu tira. Esperándome en la puerta estaba. Es porquito. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Disregarde eso. No hay nada. 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 ¿Cómo te vas, papi? Tengo cajas de bala si necesitan. Eh... No estoy siempre. Ok. Ok. Buenas, papi. Buenas, papi. Tenemos chau, tenemos chau, tenemos chau. Compren ahí, compren ahí. Compren. Otro yudio, otro yudio. Tenemos... La verde, papi, la verde, la verde, la verde, la verde. Yo voy para la verde, papi, voy para la verde, voy para la verde. Tenemos gente aquí arriba, tenemos gente aquí arriba. Tenemos gente en la torre también, en la torre ahí uno, papi. Tenemos gente aquí que tiene que rotar, tiene que rotar. Roto también. Están aquí, papi, están aquí. Hay un mova aquí. Vamos, vamos, vamos. Cool. Tenemos que irte a la mano y nos enfoqué. Enemy advance UAV. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. The enemy advance UAV. En la... ¿Hunt them? no te creo no te creo caro con los dios palos lo vi tarde papi lo vi tarde lo vi tarde el anda con escudo y con escudo y los palos la gente en el oro si gente en el oro si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí en negro, brother. Mira ahí, te lo voy a marcar, papi, te lo voy a marcar, te lo voy a marcar, Rocky. Mira uno aquí, mira otro aquí. Mira agua, yo me voy a bajar. Yo me voy a bajar. Me voy a bajar. Ya se me voy a bajar. Es también está. Me voy a bajar. El botón de la caja, no lo voy a bajar. ¿La cosa es, no me voy a bajar? No me voy a bajar. Este es el que está encima de mí No sé ¡Dale, baja, baja, Senghi! ¡Baja, baja, baja! ¡No me voy a bajar! 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 ¡Qué caramba, Senghi! ¡Qué caramba, Senghi! ¡No me voy a bajar! ¡No me voy a bajar! No me voy a bajar No, no tienes que moverte ahí Estoy bien ahí ¿Revivieron a alguien? Él va a entrar por aquí posiblemente Debe caer por dos equipos encima, vamos a ver El cabrón de violeta no se quería morir Si puedo conseguir el chavo, por lo menos revivir a uno de ustedes Está el cabrón ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se va a bajar esta! ¡Ten remaining! ¡Keep fighting! ¡A ver, gente! ¡Oh, ya se tue el teatro! Cabrón es inbound Martín, use safe zone ¡No, ya se tue el chavo! ¡Hasta la gente la sigo sonde! ¡A ver, gente! ¡Hasta la gente la sigo sonde! ¡Trepame! ¡Tiene esto ahí para... ¡Gas es inbound! 2 3 4 4 5 6 7 9 10 11 11 12 11 13 13 14 15 Ahí, mano. No me dio la curiosidad de revisar. Ah, mi madre, fue mal. Diablo. Ya era tarde, mano. Tenía en la mira cuando la escuché. Hubiera podido ir a hacer un buen clutch ahí. Posiblemente, pero bueno. Diablo, mano. ¿Estás escuchando, Nato? Eh, no. Ah, bueno, ahora sí. Mala mía, mala mía, ahora sí. Tranquila, tranquila, bebo. Tranquila, tranquila, bebo. Se escucha feo, ¿no? Aguante, bebo. Sí, mano, pero fue parte D, parte D. Oye, yo soy el tipo completo. No, el team estaba completo, papi. Eran dos arriba. No, también. Mmm. En P-Fight es que M4, por variar. Ah, yo se nota cuando el ping está en 20 y pico y en 30 y pico, brother. Me nota, mano. Excelente kill. Enemy soldier nearby. Keep moving. ¡Vamos a poner en P-Fight con el ping-me 4! Perdón, sí, con el ping-me 4. Y creo que me voy para control. Esta vez. Pero que me voy para allá. Vamos a poner en P-Fight con el ping-me. La MP5 le subieron algo, voy a ver si es competente con la H4 Voy para el techo con ellos, voy para el techo, voy para el techo, a la derecha Down Amigo, amigo Amigo, aquí, 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 atrás, aquí, atrás Arjen el barco, papi ¿No? ¡Dámelo hechado! ¡Ah, diablos, están arriba! Voy a comprar, voy a comprar, papi, voy a comprar Vale ¡Dame cover, ¡dame cover! ¡Ah, diablos, aquí en el caja de ropa! ¡Damin! ¡Oh, están arriba, están arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un narcotráfico Hay gente conmigo Vamos arriba No tengo mis agarras Hay gente aquí, pero hay gente aquí No voy papi, no voy para la lupa Tengo cuatro mil, no lo quiero perder Tengo cuatro mil, no lo quiero perder No vamos, vamos, vamos No vamos, vamos, vamos ¿Dónde cae? Eh, abajo papi, no está la, eh, eh El barco Reinforcimiento Contract complete, all supply boxes Lo hemos echado así Lo hemos echado así We've spotted an enemy radar, chico Enemies Enemies Tome uno papi, tome uno Locking way for Move it Plaqueándome, plaqueándome No me lo he echado para comprar el oro No me lo he echado Tengo ahí, voy a comprar ahora Tengo algún cash Enemies UAV active Que no caiga fuera, que no caiga fuera, que no caiga fuera Que no caiga fuera Que no caiga fuera, que no caiga fuera Que no caiga fuera, que no caiga fuera Que no caiga fuera Ay chaval, no diga eso No me lo he echado Ame, ame No te caiga fuera Cut, no caiga la Tengo un barco No, de la torre papi, de la torre De la torre, de la torre de agua Torre de agua Torre de agua Torre de agua No, tenemos gente, tenemos gente en químico Javi, químico. Aquí hay gente, Javi. Javi, javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, 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 javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. Javi, javi. Javi, javi, javi. 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 Javi, javi, javi. Javi, javi.